Los emprendedores son personas visionarias, creativas y con un gran espíritu de desarrollo y superación. El 16 de abril se conmemora el Día Mundial del Emprendedor. En esta fecha, recuerda a aquellos amigos, familiares o conocidos que día con día hacen su mejor esfuerzo para darte un producto o servicio innovador y de calidad.